Ni los enfados, ni la polémica, ni las caras largas de Leticia parece que forman parte del pasado. Y es que si protagonizaba las imágenes de la jura en el Congreso por parte del honor, también protagoniza todas las miradas en esta visita oficial y en esta recepción que han tenido por parte de la Casa Danesa, por parte de la Reina Margarita y por parte de la Princesa. Sorprendentemente Leticia, que ha tenido un gesto bastante más cordial que el que vivíamos en el Congreso, también acapara titulares y es que las confesiones que está dando la prensa española desplazada hasta allí no hablan precisamente de una actitud demasiado cordial, por así decirlo, por parte de Leticia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nuevamente, la veterana periodista Paloma Barrientos ha destapado que la prensa que está allí está contando que la situación por parte de Leticia sigue siendo tensa, que la sensación que tienen por el momento es que ella tiene la cabeza en otro sitio, que está en otra historia, que este tema no es para ella, como que no le gustan las recepciones ni estos tipos de engalanamientos, por así decirlo, que están teniendo lugar en este hermanamiento porque son dos casas reales que están unidas, que son familia gracias precisamente a la Reina Amérita a Doña Sofía, conectadas precisamente por la rama griega de Felipe VI, y sorprendentemente narran eso, que lo que están narrando los periodistas es que las cosas siguen sin estar bien en Dinamarca porque Leticia sigue mostrándose, no sabemos si enfadada, pero desde luego sí que tensa. Algunos dicen que quizás es el frío, otros dicen que quizás, bueno, es que no es lo suyo, pero sorprendentemente, hablando de frío, Leticia también se ha saltado el protocolo, ha roto el protocolo, yendo de manga corta, por así decirlo, con los brazos al aire, algo que no hace falta más que ver al resto para comprobar que no es del todo idóneo. De hecho, pues es un fallo del protocolo, según dicen los expertos, verdaderamente garrafal. Ahora bien, la polémica sigue sucediendo porque, sorprendentemente, en la misma pista del aeropuerto, tanto la princesa Mary como la princesa Benedicta han tenido una genuflexión barra reverencia hacia Felipe VI, que no ha sido del mismo modo repetida por Leticia hacia la reina de Dinamarca. Esto, lógicamente, está generando muchos titulares en el día de hoy, porque la gente está diciendo que Leticia tendría que haber hecho ese mismo gesto de vuelta a la corona danesa, tenía que haberse agachado a la hora de saludar a la reina, no ha sucedido así, y sorprendentemente, hablando de reverencias, hemos descubierto que después de que volasen una especie casi de cuchillos, porque la tensión se cortaba efectivamente con un cuchillo en la recepción privada que tuvo lugar en esa fiesta de cumpleaños el pasado 31 de octubre en El Pardo, del mismo modo que la polémica estaba presente ese día, seguimos descubriendo detalles verdaderamente impactantes de la mano de un Alessandro Lecchio, que está muy conectado con la Casa Real, sus antepasados, precisamente, pues, algunos de su familia estaban en esa fiesta privada de Leonor, y sorprendentemente, pues, se está haciendo viral en las redes sociales, que si realmente no hubiese imperado la ley sálica, si realmente los primogénitos hubiesen reinado, a fecha de hoy quizás tendríamos de rey a Alessandro Lecchio, o al menos eso circula en las redes sociales. Pues bien, Lecchio, que, como digo, tenía gente dentro de esa fiesta privada, ha destapado un detalle verdaderamente impactante. Ya nos habíamos descubierto y nos habíamos quitado muchos el sombrero con la actitud que tuvo Leonor, porque Leonor, nuevamente, llevándole la contraria a su madre, tuvo un gesto que, para el que no lo sepa, para el que haya estado ocupado o en una cueva, llamó muchísimo la atención. Sabemos que la relación entre Leticia y el emérito está prácticamente rota, entre Leticia y Doña Sofía también la emérita está prácticamente rota, no hace falta más que ver que se ausentó de su cumpleaños, Doña Sofía la invitó a su cumpleaños y Leticia, sin explicación, parece que posible ni justificación de por medio no se presentó, y sorprendentemente, pues, hemos visto una actitud completamente opuesta por parte de una niña que siempre ha estado bajo las faldas de Leticia, que siempre se le ha acusado de que Leticia la ha tratado de influenciar para querer más a Paloma Rocasolano que a su abuela Doña Sofía, y que sorprendentemente o bien comienza a descubrir la verdad, o bien está cansada de este tipo de guerras familiares, porque sorprendía, para el que no lo sepa, a Leonor, diciéndole a su abuelo, después de tres años sin verle, a sus órdenes majestad, se cuadraba militarmente y posteriormente se fundía en un abrazo. Pero bien, después de toda esta historia y a tenor de esta reverencia que le han hecho a Felipe VI, insisto, en Dinamarca, Alessandro Lecchio ha destapado uno de los detalles más trascendentales que sucedía precisamente ahí, que sucedía ese 31 de octubre en El Pardo, donde Juan Carlos salió bastante disgustado. ¿Qué ha sucedido exactamente? Pues bien, según destaca Alessandro Lecchio, dice, ya que hablamos de reverencias, el otro día Leonor, la princesa de Asturias, hizo una reverencia a su abuelo perfecta, hasta el suelo, dice, como Mary Donaldson, como hay que hacerla. Es decir, no solamente dijo a sus órdenes mi majestad, a sus órdenes majestad, no solamente se cuadró militarmente, no solamente le dio un abrazo a su abuelo después de tres años sin verle, no solamente le llevó a la contraer a unos padres que, en el caso de Felipe VI, tampoco parece que exista demasiada química con su padre, y es duro decirlo, pero parece que esa es la realidad. No hablemos ya de una Letizia que, a la vista está que las cosas con el emérito no están nada bien, no solamente lleva a la contraria a los actuales reyes de este país, sino que la futura reina, aunque muchos la veamos, o muchos, mejor dicho, la vean como una especie de chica que no tiene todavía demasiadas ideas propias, que todavía no tiene formadas sus ideales, sus creencias, y su manera de cómo hay que comportarse según qué situación es, que es una especie de esponja que solo quiere aprender, empieza a demostrar un desparpajo y un carácter verdaderamente impresionante. Y es que, como os estoy comentando, ni más ni menos que hizo una genuflexión, una reverencia a un emérito que... Esto es así, porque la gente quiere hablar del emérito como si fuese una persona que ya no tiene valía porque es emérito. Un rey es rey hasta que muere. Y eso será así hasta el fin de los días. Ahora la figura del emérito, como pasa con los papas, pues parece que se está volviendo común, pero no es ni mucho menos común. Y no sabemos si porque en la Academia Militar de Zaragoza le han transmitido estos mismos ideales o porque la propia Leonor se ha dado cuenta de que su abuelo, por supuesto que es una persona válida y a la que tiene que querer, tuvo ese gesto tan bonito de cuadrarse militarmente hablando, como suelen hacer en las Academias Militares precisamente, como suelen enseñarte a respetar a un jefe de las Fuerzas Armadas como son los reyes. Y sorprendentemente también tuvo esa genuflexión, esa reverencia que tanto está dando que hablar, porque en las monarquías nórdicas y las monarquías británicas se sigue utilizando muchísimo. En España cada vez lo vemos menos, en los besamanos se ven gestos muy raros, como de hecho denunciaba Lecchio, diciendo que se ha perdido también en buena parte porque los reyes ya no desean ese tipo de pleitesía, por así decirlo, pero en otro tipo de monarquías vemos a toda una princesa heredera al torrano que se rinde ante Felipe, que le hace ese gesto hasta el suelo. Y precisamente a tenor de estas imágenes descubrimos, gracias a Alessandro Lecchio, que esas imágenes se vieron y también tuvieron un gran impacto y una gran relevancia el pasado 31 de octubre, porque nuevamente Leonor se enfrentó a su padre, se enfrentó a su madre, no le quiso hacer ese cerco, por así decirlo, mediático que le están haciendo al emérito por todos lados. Por supuesto que ha hecho muchas cosas mal, nadie puede negarlo, pero también ha hecho muchas cosas bien y sobre todo su abuelo. Y es que aquí estamos hablando de una relación de parentesco que no se puede obviar por mucho que mandes una persona a Abu Dhabi, por mucho que alejes una persona del Congreso, por mucho que quieras apartar de tu vida una persona que es tu abuelo, una persona que es tu abuelo y que es el padre de tu padre, y eso no puede cambiar. De hecho, sorprendentemente, en medio de todo esto descubrimos situaciones verdaderamente extrañas como que Felipe VI se ha negado a que sus hermanas, las infantas, se queden a dormir en zarzuela en el cumpleaños de su madre. Así que como vemos, incluso en ese mismo artículo de Monarquía Digital, destapan que Felipe VI le ha dicho a su madre que su única familia es su mujer y sus hijas. Es decir, verdaderamente extraño lo que está sucediendo en esa familia y como digo, una boca nada de aire fresco todo lo que sucede con Leonor, incluso el hecho de rebelarse ante estas tensiones familiares y decir mira, mi abuelo es mi abuelo, es el rey, sigue siendo el rey para mí, para mí es una persona que tengo que valorar y respetar, me cuadro militarmente, hago una genuflexión, una reverencia, le digo a sus órdenes, porque estoy a las órdenes, una futura reina rindiéndose ante un emérito que de alguna manera está denostado en todos lados y además me fundo un abrazo con él, ajena a las tensiones, ajena probablemente quizás supuestamente a las recomendaciones de su madre, de su padre, de las polémicas, y todo esto sucede, ojo, en un momento verdaderamente impactante que se me estaba olvidando. Hoy hemos podido conocer que el regalo que le hizo el emérito a su nieta fue un coche tal y como le hizo años atrás a Felipe VI, es costumbre por parte de Don Juan Carlos I regalar un coche a sus hijos y a sus familiares cuando cumplen la mayoría de edad, su nieta no iba a ser menos, pero sorprendentemente ese coche está todavía en zarzuela a la espera de que la casa, el concesionario de esa marca que no se ha precisado cuál es, pero hablando de una marca buena, probablemente Audi, vaya a recogerlo de vuelta, es decir, un desplante nuevamente por parte de la familia, una Leonor que se niega a continuar con estos mandatos de apear y apartar a su abuelo de todos los actos, un 18 cumpleaños después de 3 años sin verle, que motivó momentos tan bonitos, tan emocionantes como estos y una polémica que vuelve a renacer a tenor de estas imágenes que vemos en Dinamarca, polémicas por la actitud de Letizia y llamativas por esta filtración que hemos podido conocer gracias a Alessandro Lecchio. ¡Gracias!